¡Muy buenas a todos! Aquí Aniko comentando y bueno, estamos en estado de emergencia. Atención señores, nos acaban de comunicar que va a caer un meteorito en Mangocraft y estamos ahora mismo en alerta máxima, ¿vale? Todo va a ser destruido. Entonces, voy simplemente a buscar a todos mis compañeros para ver qué leche va a pasar. Como vean, abres aquí un salvador, el cual nos ha hecho este portal de aquí para que escapemos en el último momento cuando vaya a caer un meteorito. Pero antes que nada, voy a buscar a todos mis compañeros. Y bueno, antes de ello, digo una cosa. Antes que un meteorito me destruye todo, yo lo destruyo todo. Eso es así, la fuerza del mar jamás van a poder destruir mi casa porque me lo cargo yo todo. No, más que nada por eso. Así que bueno, lo dicho, Franco ya está aquí conmigo. Voy a buscar a mis compañeros y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! ¡Hola! ¡Buenas! Estamos aquí otra vez todos en Mangocraft porque nos hemos encontrado con este monicotazo, este gigante, que ahora veréis el nombre, mira. Jesús el Salvador. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Casi nada! Tienen más noticias que madre... ¡Madre mía! ¡Oh, fuf! ¡Oh, fuf! ¡Oh, fuf! ¡Vaya a flipar con lo que nos hemos encontrado! ¡Oh, fuf! ¡Mira qué noticia aquí el Menda! Hola, habitantes de Mangocraft. Traigo malas noticias. Los dragones han escapado de Lend y eso ha causado una distorsión en el mundo que ha provocado que un meteorito se aproxime a Mangocraft. ¡Ivain, te va a pegar! Es un salvador pero tiene una mala hostia, ¿ha visto? ¡Ostras, Jesucristo, madre mía! ¡Madre mía, Jesucristo! Eso, que un meteorito se va a hacer. Os considero el problema de usar el creativo. Usadle como gustéis. Cuando seáis preparados, cruzar el portal que se encuentra en la colina. ¡Mucha suerte! ¿Vale? El portal es aquella cosa enorme que veis allí que tiene un mango también. Y esta espada creo que era tuya, Silberto. ¡Madre mía! Igual, básicamente os he dicho que hagamos lo que queramos un poco con el creativo. Y yo, sinceramente, si me va a petar la casa un meteorito, prefiero petarla yo, ¿no, chicos? Pues sí, yo igual. Yo la pienso petar de lo lindo y... La cuestión es quién petará más su casa. Bueno, no sé, pero... ¿Qué hacemos? ¿Petamos primero las casas y luego matamos al dragón que se haya escapado? No, no, matamos a los dragones, ¿no? Matamos a los dragones. Venga, pues entonces, nos pon... Venga, pues con dos narices. En supervivencia. ¡Espártalo! ¿Dónde estáis? Eh, ¿me dejáis una escoba? Que no tengo escoba. ¿No tienes escoba? La escoba no funciona, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Dónde están montando una? Que ahí no me funciona. Espérate, más fácil. Ay, me pongo un engaño de modo uno, escoba, ya que nos ha dado el poder... ¿Cómo se llaman las escobas? Eh... Grum, grum. Grum, grum. Como si va a arrancar el coche. Ah, vale. Que no funciona, que yo aprobaba antes ya, ¿por qué? Bueno, yo voy en modo audio. Venga, vámonos, que nos vamos. Vale. Pues si me ha parecido ver antes por ahí un tumulto raro. Sí, algo que ahora había. Algo muy raro. Por cierto, casi no le hemos llegado ni a estrenar el pueblo, ¿sabes? Y de repente, ala, zasca. No, no lo hemos llegado casi. El meteorito va de suerte todo el mundo entero. ¡Coño, cuánto dragón! ¡Para mí, para mí! ¡Ya está! Vale. Eh... Madre mía, si Silvio ya está, directamente, madre mía. Pues espera. Coño, si nos mató un golpe, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía, los dragones! ¡Madre mía, los dragones, gente! ¡Vámonos! ¡Me como una manzanita! ¡Es verdad, es verdad! ¡Y a que pille! ¡Venga, aquí con dos dragones! ¡Ostras, que muero, que muero, que muero, que muero! ¡Madre mía! ¡Morirá, Franco! ¡Cabrón! ¡Ostras, que perdón de tu arma, no, si no es! ¿Qué? ¡No tenéis un arma, chachi! Yo voy con aquí, con la espada de esta verde. ¡Vamos, gente! ¡He perdido mi arco! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¿Dónde estás? ¡Vale, cómo vais! ¡Bien! ¡Pero hay más dragones! ¡Pero hay más dragones! ¡Yo no! ¡Eh! ¡Ah! ¡¿Dónde hay más dragones?! ¡Yo había visto más, te lo culo! ¡Yo estoy matando dragones! ¡Eh! Se los tope a mi, leches VAMONO VENGA VENGA Que me he buggeao Que de dragones tio Que de dragones Es que normal que se haya Preparado que sea una distorsion Y toda la madre lo apareo Quien me esta pegando tio Yo no se Yo seguro que yo estoy grabando dragones VOLA Espera, espera, ¿cuantos dragones me ha dado ya? No había dragones tu Madre mia Vale, yo he matado a una vaca de rebote, sabes? El exterminio de los dragones Madre mia Por lo que no hay dragones en el mundo moderno BASICAMENTE Madre Que me estan tirando Madre No, a ver, el les esquiva, vale? No les mata Oye, me estan dando colar Pero, ¿quien me estan tirando? Me estan tirando para atras, no se que A mi tampoco, eh Hostia, hay tanto Yo no puedo disparar con el arco, eh? Madre mia Pero, ¿cuantos quedan? Madre, madre Madre mia, si es que... Yo lo veo, yo creo que... No podemos acabar con esto Yo creo que... Yo creo que... Les dejamos unos cuantos retroformas cuando vengan a este... Pilivaki, ¿no? Hombre, sería lo suyo Madre mia Hostia, hostia, hostia Que muero, que muero, tío Tengo 40 de vida Y muero ¿Por qué? Pues si Creo que me estaba dando sin querer el silver, ¿o? ¿O por qué? No, yo estaba aquí No, no Eso se llama... La... Pues vaya leche, se meten, ¿no? La quiero enseñar el trabajo Oye, que me cojo sin pardo de la armadura, tú Me cojo sin pantalón Me cojo como aire Yo me... A bueno, eso... No tengo gusto ni el casco Estoy pelando sin el casco Así que, que guay soy yo, madre mia Ay, yo, 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 yo Yo me cojo sin nada Qué locura Chicos, yo creo que al resto se los vamos a dejar a Steph y demás Que si no... Si 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 Yo creo que si No tiene nada que ver que me esté dando las niñas No... No... Nos vamos Vale, hemos dejado poquito Hemos dejado poquito para ellos Para que ellos se diviertan Y ya está Y que... Creo que mi dragón se va a hacer tepec Y que ellos jueguen y ya está Bueno Vamos a empezar con la... Con lo emocionante, ¿no? Que miráis si tenéis mi arco que no necesito Para flotar la TET Algo ético Yo te... Yo te dejo el mío, Fran Tengo yo un arco, tengo yo un arco Vale, vale Vale, eh... ¿Cómo lo echamos a suerte? Yo creo que lo primero sería la casa de Silver Porque es la que está más lejos Es la que se va a notar menos en mango Luego la de Dorian Luego la de Fran o la mía, ¿vale? ¿Os parece bien o no? ¿Veis? Pues estoy yendo a nuestra casa de Silver ¿Vale? Voy en... Pero... Pero esperate Vamos a ponerte en nuestra casa, ¿no? Que yo... Que todavía me quedan Como quieras ¿Te quedan mucho o qué? Voy a petar con... Dos hidrogen trífer o tres ¿Y yo si me quedan? Venga, te ayudo Venga, te ayudo Una mijilla Y terminamos... A ver... TNT Venga Vale, vamos TP A Fran... Eganico... A Franco, vale A ver... Vale, pues la... La TNT, Franco, fuera no Dentro veo que es la casa Fuera va... Va a llegar a todos lados Que ya hay dentro Ah, pues entonces... Pues entonces ya está, no tienes que poner más Poniéndola adentro... El suelo es largo o no? El suelo es TNT El suelo es TNT El suelo es TNT Ah... Exacto... Vamos a poner por aquí... Por... Por aquí... Ups... A ver... Uff... ¿Todo bien que no me quiero casar contigo? Uff... Ahí... Jajaja... Si insisto tanto será por algo, ¿no? Madre mía... A ver... Es que es así... Madre mía... Madre mía... Doriado... Pate... Ya me he saltado... Anillo... No, no está aquí los anillos... Jajaja... 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 Aquí... Doriado ven para acá, anda... A ver, voy... Aquí... Si va, va a poner el juez no, eh... Pia... Jajaja... 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 Por carajo el anillo, venga... Tiene que ser el problema de los lichos... Jajaja... Enemigo... Este... ¿Todo vale este? Sí, este es igual... Jajaja... Pues entonces... Pedid matrimonio, venga... Jajaja... 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 Que dilución vacía... Bueno... Ya me he casado... Ya puedo morir en paz... Ya da igual... Jajaja... Venga... Jajaja... Jajaja... Ahora de repente... Vale, pues vamos... Jajaja... Jajaja... Venga... Pues... Yo también estoy donde estoy Silver... Madre mía... Qué caminito de gesto... Quítame estas escaleras, por favor... Eh... Silver... No te va a llegar... No te va a llegar el gesto, eh... No te va a llegar... Ya, ya, ya lo sé... Tienes que poner repetidor por todos lados... Me parece que... En el sitio de los dinosaurios... Te falta como un poco de TNT... Te... Te voy a ayudar... Hola, Paula... Yo por aquí... Madre m... Me está pegando un lagazo ya... Me está pegando... A ver... Me está pegando... A ver... Vale... Mmm... Por cierto... Silver... Con tu permiso... ¿Puedo romper este bloque del equilibrio que pone no romper? Vale... Me has roto los frangos ya... Nada... Jajaja... Jajaja... Aquí va... Aquí va... Jajaja... Vale... Vale... Pues... Mira... Esto sí que es un árbol de Navidad... Además son tonterías... ¿Cuál? Mira el árbol de Fran... Mira el árbol de Fran... El árbol de Fran... Espérate... Me hago... Te pregunto a Fran... Madre mía... Vale... Lo que quiero saber... Vamos a explotar ya las casas... O no... Si no... Si no... Si no... Uy... Que árbolito más bonito... Madre mía... Vale... De hecho vamos para allá... 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 Venga... A ver... Ahí estamos... Vamos a ver... Los TP... Donde está Silver... Aquí... Venga... Me pongo... Me pongo esto en F1... Vale... Para que sea el mejor y no incoordinado... A ver... Venga... Ahí estamos... Vale Fran ya lo ha activado... Primera explosión... Vale... Tú eres el repartidor... Ehhh... Si... Exacto... Si... Ese está al revés... No pasa nada... No pasa nada... Ahora... 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 Ahora sí... Ahora sí tiene pinta ya que va a explotar todo... Y... 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 Vamos... ¿Por qué no explotar? Silver... Ahora... 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 Madre mía... Empiezan las explosiones... Madre mía... Madre mía... jajaja jajajajaja 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 madre que pelita de casa bueno la mesa de encantamiento se lo debio jaja jajajajaja lol el cofre del ender chest este tambien y pasa el gol tambien aquí tienes las auxilianas madre mía un vale pues a la siguiente casa la de lori, la de lori, la de lori, solo que si me permitís yo voy a hacer una cosa a ver donde estoy que vas a hacer vale primera casa rompemos los dos al mismo tiempo venga vale me parece bien bueno y es que en vez de si rompemos los dos al mismo tiempo no se van a ver las explosiones pero bueno yo lo cojo de lejos y ya está porque no parece que muera, ya bastante que me le secuestraron a ver con la gente empacando eh la tete ay dios que la vámonos a ver api vas a morir de la manera que a ti te gustaría entreténete que bonito que bonito vale a ver donde me dejo yo la tete pa que eres libre toma toma cogelo que va sin armadura casi adiós 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 hasta luego gato ay pobre gato y el perro este de quien es el perro es sin idea pero le ha dado esta pena esto si el perro este es mio ya esta con el gato ya tu perro he ido con el gato no te preocupes mal voz bueno venga yo voy a petarlo a mi manera venga venga va venga vamonos ya vamonos yo voy a ser un poco mas bestia espera dori dori abre esto antes venga y ahora hay que sin duda uy esta aqui arriba mmm vale espera que me tendre que poner en survival si no lo vas a para abrirlo ala no te pases jajaja 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 bueno a ver tu madre a ver dios madre madre mía venga 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 que explote vale a ver vamos a poner en esta torre no yo no digo nada eh solo digo que el meteorito cabe esta mas cerca eso si tranquilo eso digo yo va a coger dentro del mundo vamos a morir todos a ver vais a flipar venga vale venga que dorian aqui esta poniendo creeper que yo veo muy pocos creeper de esto yo no se porque pero yo veo muy pocos creeper de de esto que ha hecho dorian madre mía que pasa explotando ya madre madre mía se me ha perdido aqui vale ostia que me la he puesto al lado porque es un creeper gigante venga este que pete este que pete este que este suelta de los otros venga peta peta no pasa nada pues no peta no peta mucho eh necesito con el equipo no pasa nada como un rastros y que peta hola jajaja tal vez no sirve jajajaja vale pues tambien me queda castilla me va a tener que poner unos cuantos creeper mas no se porque no se porque ¿que la han botado? madre mía por aqui otro por aqui creeper gigantes para todos madre mía hola dios vale vale ya se puede decir que tu casa esta destruyadoria ya si y aqui que ha quedado de la casa ha quedado el huerto bueno espera que no va a quedar ni eso madre se hunden el agua a ver explotais ya esta ya con el agua ya no va a explotar nada a 5 yo me estoy encargando de matar los NPCs Owen lo siento pero van a muertes vale 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 va a explotar va a explotar va a explotar ¿bu? ostras Owen no puede morir ¿no mueren en serio los NPCs? madre mía los dinosaurios no han muerto espera tu apicerado si ha muerto si ya me imagino lo maté yo lo maté yo antes de... madre mía madre mía esto chicos es lo que queda de mi casa ¿vale? jajajajajaja vamos a ver las obstrucciones aqui a ver yo creo que desde aqui mira donde estoy yo se ven las dos vale voy a ver aqui vale aqui yo creo que si vale perfecto tenemos aqui la de la liga venga la liga sirve sirve no te hace ver que explota a verlo por aqui una vale pues entonces necesito y tres sirve que esta de ahi se acabo adios mi casa va a reventar todo voy a morir y jo porque va tan lento las?? va muy lento lo mio no siente voy a morir ooooh el mio no flota madre mía mi casa jajajajajdas ieten comen Menos No, es verdad, la de final de cuentas, tío. La mía es sobre mí. LOL, LOL. Espera, me empujaría, me empujaría. Yo me puedo mover, pero... No. No. Fodre mía, mi casa. Lala, menos mal que él se lo aguantaba. Pero esta puta madre. Menos mal que él se lo aguantaba, eh. Estás andando con un campeón, eh. Sí, no, el señor... Estás aguantando, pero... Vamos, pues. Mi... Oye, tu casa no... Me la veo... Mi casa está aguantando... Cuando termines de contar la de 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 la... Que madre mía, que ahí sigue, que ahí sigue. ¡Jajajaja! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué... Yo no lo que me mueve la casa... ¿Y yo qué la hago? Madre mía, que ya no es lo que más que siga explotando, ¿eh? Vale, ya, ya, no, no, no es que me actualice esto, por Dios, a ver, cuando me refresquen Madre mía, vale, han sobrado, han quedado TNT, han quedado TNT en mi casa, eh, no han explotado Vale, se me ha, se me ha caído, chaval, vale, ya estamos aquí, madre mía, madre, madre mía La casa de Franco, anda, y en torno a tu casa solo me explotan cosas, os lo que sé, tío Hostia, ha ganado la de Franco, indiscutiblemente, madre mía, bueno, aunque la mía, la, ¿habéis visto mi casa como ha quedado? Habéis visto mi casa como ha quedado, madre mía, madre mía, madre mía, y decía que me iba a pasar yo hoy, madre mía, no he pasado a ver nada Pues listo ¿Qué ha pasado con los creepers, chavalos, habéis pasado vosotros también más? Si Aguantan, ¿no ves ahí, laika boss? Madre mía Oye, ¿no muere? ¿Por qué no muere? Ah, vale Madre mía, bueno, pues nos queda... ¿No podió ver cómo se derrumbaba la mía? A ver, que no puedo verla Nos queda... No, si, 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 al final ha quedado esto lo que ha caído de mi casa Madre mía, a ver, voy a ver si recojo un cofre... Mira esto, Nacho se lo vio, Nacho se lo vio, vamos, noto Nacho Ah, tú lo has hecho, ¿no te lo vas? Si, viste Nacho se lo vio aquí como un campeón, con el poder de arresto Ya, el yo se lo aprecio, se me pasa, se me pasa Si Nacho de noche, creo que es hora del portal, ¿no? Si No, no sea que nos vaya a meterita en la casa, bueno, en la casa, en la cabeza En la casa ya, da igual Madre mía Madre mía, tío Madre mía Madre mía A ver, ¿estáis por aquí ya? Venga, por todos aquí las caritas, en el cristal este Una Dos En el F5 Dos Y tres Eh, eh, chicos, ¿dónde estamos? Hola ¿Eh? ¿Qué? Eh ¿Qué? ¿Qué dem...? ¿Y mis cosas? No sé Hostia, tío Sigo teniendo Los guantes y la capa, sigo teniendo Sí Sí, y yo también Y lo que tengo la mochila Vale, tengo lo que tengo la mochila Bueno Vamos a ver con lo que tengo la mochila Ah, mía, yo tengo hasta dos y necesito mi hierro ¿Eh? Bueno Pues nada, pues hasta aquí Mangocrano Sí Muchas gracias a todos por estar ahí Y... ¿Volveremos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Nos hemos salvado, ¿no? Desde luego Pues sí Oye, menos mal Pues sí Aviso En la jungla hay que se sabe encontrar Porque yo me pierdo siempre, tío Yo me pierdo Madre mía Ya está Pues sí Así que, que bueno Pues nada, pues muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!